Justamente cumplir un plan, un plan sin que se asuma, no llega a ninguna parte. Entonces para asumirlo hay que involucrar a todas las fuerzas vivas y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar en esa dirección y nos vamos a retroalimentar porque no le podemos imponer necesariamente todo lo que hay que hacer, sino que todo el mundo tiene que participar, todos los sectores, incluyendo la crónica deportiva, incluyendo las distintas fuerzas vivas que hacen deporte. Ahora mismo la prioridad es la unificación y unidad de todo el movimiento deportivo para poder justamente hacer ese plan y poder hacer ese pacto de compromiso de todos. Que no tenemos la menor duda que ambas inversiones dirigidas a un mismo esfuerzo con todas las fuerzas vivas que actúan, más los activos que tiene el país, vamos a echar el deporte para adelante. Continuaremos echándolo para adelante. Muchísimas gracias. Yo creo que con eso que ha dicho el ministro Danilo Díaz, está con lo que decía el presidente ayer, trabajar más y mejor. Y no olvidarnos de lo que ha sido, de lo que hemos hecho del gobierno, que es trabajar con y para la gente, que es el nuevo eslogan del gobierno. Trabajar con y para la gente, con la gente y para la gente. Y aquí trabajar con los deportistas y para los deportistas. Bueno, muchas gracias. Muy bien.